Cuba Información Estamos en la sede del Centro Martin Luther King de La Habana, una organización ya con muchos años de experiencia de trabajo en el campo de la educación popular en Cuba. Y vamos a conversar con Yanisca Lugo. Yanisca, ¿la educación popular en Cuba avanza o retrocede? La educación popular en Cuba tiene muchos desafíos, es un movimiento y a la vez una concepción político-pedagógica que está encontrando caminos en muchos lugares, en muchas instituciones y también fuera de las instituciones. En organizaciones de gente joven, pero también en espacios de trabajo comunitario. Entonces yo creo que hay muchas semillas de educación popular en Cuba, pero todavía falta mucho juntar esas semillas, fortalecer su organización para que sea, digamos, un sujeto autoconstituido que dinamice mucho más la sociedad cubana hoy. Pero sí en todos los territorios de Cuba hay algunas experiencias que son acompañadas desde la educación popular, las que el Centro Martin Luther King anima y las que también impulsan otras instituciones en Cuba. Entonces sigue siendo un desafío su comprensión, el entendimiento de qué significa para la cultura política de Cuba hoy una educación popular que recoloque el lugar de la participación, el lugar del protagonismo de los sujetos populares, de la autoorganización de la gente en las comunidades. Sigue siendo un desafío comprender esto en toda su dimensión, pero sí existen muchas semillas de educación popular en Cuba y mucha gente haciendo educación popular. Participación es un término utilizado en todo contexto político, también un término muy utilizado políticamente. ¿Qué quiere decir participación en Cuba? Aquí en Cuba también quiere decir muchas cosas y se usa de muchos sentidos, yo creo, y hay varias maneras de entender la participación. La que el Martin Luther King defiende o impulsa tiene que ver con el protagonismo verdadero de los sujetos populares desde sus bases organizadas para transformar e incidir en las políticas del país, en la profundización del socialismo, en la construcción de un país más justo, más soberano, más solidario. Entonces hay diferentes maneras, porque también en Cuba está presente una concepción de participación, de sumarse o de respaldar o de contribuir a determinados momentos de un proceso, pero no al proceso en toda su dimensión. Entonces a nosotras nos parece que participar es la capacidad de concebir, planificar, llevar a cabo las cosas, evaluarlas y discernir con cultura política qué hacer y dónde, con quiénes. Eso es participar y el pueblo solo puede ser quien lleve ese protagonismo, ¿no? Pero también aquí, como en todos lados, participación es una palabra muy de moda, muy de uso de cualquier tipo de institución y de sujeto y de actor, y todo el mundo quiere disputársela porque significaría en última instancia la capacidad de conectar con el pueblo. Y todo el mundo quiera disputar su lugar en esa posibilidad de conectar con el pueblo. Y por eso es muy importante discutir bien los sentidos políticos de participación. El Centro Martin Luther King de La Habana trabaja con diversos actores sociales en Cuba, también con instituciones del país. ¿En qué programas, para qué objetivo, en qué sectores estáis trabajando con las instituciones cubanas? Trabajamos con muchas instituciones, con el Centro Martin Luther King, trabaja con programas de no violencia, de género, de soberanía alimentaria, con organizaciones e instituciones que tienen esas agendas en el país. Trabaja en la armonización de una política internacional de la revolución cubana con organizaciones de masas, con la ANAP, con la Federación de Mujeres Cubán. Trabaja con todo el movimiento ecuménico en Cuba, con el Consejo de Iglesias y con todo lo que significa la incidencia en la disputa de una fe, de una manera de concebir la relación con la fe de otra manera. Y ahí las relaciones con el Consejo de Iglesias son muy importantes. Trabaja también en diálogo con las instituciones gubernamentales para incidir, para intentar reforzar posiciones en determinados momentos. Entonces el centro sí tiene un tejido de incidencia en la institucionalidad. Trabaja con facultades de la Universidad de La Habana, con asociaciones diversas que tienen agendas temáticas también. En el entendido de que hay que articularse y tejer, porque solitos, así como que puede ser infértil la contribución. El centro Martin Luther King se relaciona también con numerosas organizaciones, movimientos sociales del mundo, sobre todo de América Latina, pero también de Estados Unidos. En este marco, Cuba, ¿qué puede aprender de estos movimientos sociales y populares? Y también, ¿qué pueden aprender ellos de Cuba? Cuba puede enseñar cosas que están ya en el sentido común a veces de los cubanos. Y uno lo sorprende lo que se espera de Cuba cuando hay esos espacios internacionales, que se esperan luces para construir unidad, o que se esperan contribuciones para construir un programa, estrategias políticas más claras. Sin embargo, yo creo que Cuba puede aprender mucho de movimientos populares en América Latina, que es de la educación popular, pero que es de también maneras de resistencia y de organización, de comunidades contra represas, contra mineras, contra miles de cosas, pero también por una sociedad distinta, con alternativas, se están armando en América Latina. Entonces, puede ser esto un buen momento para que las experiencias de organización que hay en Cuba, las históricas y grandes, construidas con la revolución y las nacientes, más pequeñas, pero que también están brotando en el país, tomen contacto con organizaciones y experiencias de organización de América Latina para renovarse, para entender códigos comunes, para ver qué hay de ejes comunes de la dominación, que no encuentran una frontera en la isla, en el océano, o sea, el sistema de dominación es múltiple, llega a todos lados, y hay que tener una comprensión de eso para organizarse en común. Entonces, Cuba también tiene mucho que aprender de lo que está pasando hoy en América Latina. El gobierno de Estados Unidos ha cambiado su estrategia fría Cuba y es evidente que trata de influir en distintos sectores de la sociedad civil, en la juventud, en la intelectualidad, en el periodismo. ¿Cómo se ve esta nueva estrategia por parte de la Casa Blanca desde el centro Martin Luther King? Sí, es una etapa compleja porque en las relaciones nuevas con toda la institucionalidad que expresa los intereses del gobierno de Estados Unidos, que no es solo las agencias más conocidas o los sujetos más conocidos, sino es una multiplicidad de actores que ni siquiera el pueblo cubano conoce del todo, hay un momento de un diálogo que parecería por canales de diálogo correcto, de ser sujetos de entendimiento, de aportarse a la cultura y a la intelectualidad de un modo distinto y para nosotros es un momento de muchos desafíos porque hay sectores dentro de la intelectualidad o dentro del mundo religioso que ven en esto oportunidades y que intentan reconstruir este nuevo diálogo, yo no sé hasta dónde con una evaluación clara de todas las intenciones que hay detrás y aún cuando las intenciones sean, fíjate, conscientemente buenas, digamos, siempre la disputa cultural, ideológica está detrás de estos diálogos y siempre la comprensión del modelo de sociedad está detrás de estos diálogos y de este tipo de eventos que se multiplican y crecen, los eventos de diálogos entre cubanos y Estados Unidos sobre determinados temas, la agenda ha crecido muchísimo, los actores han crecido muchísimo, y puede ser que mujeres organizadas en una dinámica barrial también tengan un espacio de diálogo en Estados Unidos como la academia más tradicional cubana, todo el mundo está teniendo, yo creo, la oportunidad de llegar y esto puede ser bastante complejo a la hora de disputar ideología, sentido común, avanzar en la construcción o reconstrucción de una hegemonía cultural revolucionaria en Cuba que no se sienta, que no se limite o que no achique la posibilidad de seguir siendo revolucionario todo el tiempo y que no se reduzca a este ciudadano decente, animado por el buen diálogo y que termine reduciendo su capacidad de construir democracia y justicia. Unidad dentro de la diversidad es una frase que se escucha mucho en los foros sociales mundiales, en los encuentros de organizaciones sociales de América Latina, por ejemplo, unidad en la diversidad también es una frase, un eslogan aplicable a Cuba, que se puede entender por unidad en la diversidad en el contexto de los movimientos sociales y de las organizaciones populares dentro de la isla. Mira, el tema de la unidad es un tema muy complejo porque la unidad no puede ser una bandera vacía ni un recipiente fabricado en un horno de barro, la universidad es un tejido de mucho tiempo, de mucho acumulado y la unidad es el resultado de un consenso alrededor de un proyecto. Entonces, es difícil tener hoy un país que profundice su proceso revolucionario sin la unidad de las fuerzas revolucionarias, pero también hay que actualizar y renovar ese consenso alrededor de un proyecto revolucionario. Y hoy en Cuba, con todos los debates de los lineamientos, con todos los debates de por dónde va la sociedad cubana, es muy importante renovar el consenso con el pueblo de qué país queremos, para dónde vamos, cómo profundizar el socialismo que los cubanos hemos decidido construir en este país. Y si ese consenso no se renueva, la unidad de las fuerzas populares y del pueblo en general, aun cuando todo el mundo esté organizado, esa militancia organizada no se va a reanimar realmente actuando para profundizar ese consenso. Entonces, hoy no se puede tener miedo a la diversidad de los actores, hay que construir diversidad, hay que generar más riqueza en esa diversidad, pero hay que renovar un consenso, porque tampoco hacemos mucho. Si cada actor tiene una agenda, si cada actor tiene una prioridad, y si la gente está desconectada de un proceso que realmente contribuya a un país más socialista, donde realmente se amplíe el corredor anticapitalista, donde realmente las banderas del anticapitalismo sean esenciales, y no sean discursos, no sean retóricas, sino prácticas políticas cotidianas, ahí hay un desafío importante y la unidad se va a reconstruir con esos debates, no con discursos retóricos, no con consignas, sino con debates sobre esos temas.